Una sonrisa puede cambiar el mundo. Soy Cintia Pajares, estudiante de estomatología, y hoy voy a compartir con ustedes el cómo nació el amor hacia mi carrera y el por qué me gusta tanto. Empecé a amar mi carrera desde el primer día que entendí sus alcances y lo importante que es para la salud integral del ser humano. El compromiso artístico de conservar y preservar una sonrisa sana es uno de los motivos por los que me decidí estudiar estomatología. El curso que más me gusta es cirugía bucal. En UPAO puedo desarrollar mis competencias profesionales no solo gracias a los docentes especializados, sino también a la imponente infraestructura con modernos laboratorios muy bien equipados. Les invito a conocer un poco más de estomatología. Estoy segura que quedarán tan encantados como yo. Los profesionales de calidad se logran con exigencia. Estudio estomatología en UPAO. Esta es la primera vez. Es scared. Dame para mejorar su gusto. Luz y cuatro. La primera vez. Una UPAO.